¡Vamos que ya se viene el partido contra el Inter y muchas cositas más! Y respecto a Mariano, que tiene unas características muy diferentes, ¿qué podéis hacer vosotros colectivamente para aprovecharlo como rematador y esas virtudes que tiene, sobre todo dentro del área? Gracias, Lucas. Bueno, sí, Karim es muy importante para nosotros, para nuestro juego, cómo se asocia, cómo ayuda en creación del juego. Y otro día seguro que nos faltó poquito de esto, aunque pienso que hicimos un buen partido, sobre todo primer tiempo. Bueno, Mariano es otro tipo de jugador, pero ha mostrado que se puede fiar y tener confianza en él. Y yo creo que va a seguir demostrando cuando lo toca jugar. Nada, sin Karim tenemos que, o cuando no hay otros jugadores, tenemos que jugar más colectivamente. Dar un poco más todos y intentar cubrir su ausencia en la mejor manera posible. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al vídeo en el día antes de ese partido del Real Madrid contra el Inter de Milán. Ya habéis visto la pregunta que hoy en la rueda de prensa le he podido hacer al bueno de Luka Modric sobre cómo le cambia al equipo no poder contar con Karim Benzema, porque mañana es otra situación en la que el Real Madrid no va a poder contar con su delantero de cabecera. Muy rápidamente, porque la lista de convocados ya la comentamos en el día de ayer, regresa Casemiro y esa es la principal novedad positiva. Entiendo que probablemente acceda a la alineación titular, pese a que no ha entrenado mucho en las últimas semanas, pero las bajas que hay en el centro del campo y lo que aporta Casemiro seguramente lleven a Zidane a saltarse de todo tipo de plazos y que regresa a la alineación titular, así que pocas dudas realmente, creo, aunque con Zidane esto nunca se puede decir muy en alto en el 11 de mañana. El portero será Courtois, la defensa entiendo que será la misma que jugó el partido contra el Villarreal, con Carvajal, Nacho Parán y Fernández Mendy en el centro del campo. Pues si damos por buena la norma no escrita de que el que sale en la rueda de prensa juega, estará Luka Modric, entiendo que estará Casemiro, que estará Toni Kroos, probablemente también Martin Odegaard y quizás sea Lucas Vázquez el que se caiga para que luego formen por delante, digamos, pues Martin Odegaard con bastante libertad, perdón, Eden Hazard con bastante libertad y Mariano Díaz que tiene pinta que tendrá otra oportunidad después de aprovechar bien la que tuvo en el partido del sábado gracias a ese gol. No hay mucho más, así que yo creo que esa alineación puede ser competitiva contra este Inter de Milán, partido muy importante, no de vida o muerte porque aún perdiendo a Malas, ganando los otros dos, el Real Madrid debería estar en los octavos de final, pero un partido que va a medir de nuevo a un Real Madrid con ausencias, sin Benzema y con Mariano y sin Sergio Ramos. Precisamente eso analizaba Zidane, el impacto de Mariano y la ausencia de Ramos. Lo ha demostrado el otro día, está con nosotros y salió al campo, lo ha dado todo en el campo y contentos, nada más. Sabemos la importancia de Sergio, sabemos el jugador que es, pero bueno, la estadística hay que romperla y pensar que porque Sergio no está con nosotros y nos gustaría que esté con nosotros, pero al final no se ha podido porque está lesionado, pero están aquí todos y nosotros vamos a intentar cambiar eso. porque sabemos que es un final, sabemos que son tres puntos, sabemos la situación de la clasificación y bueno, vamos a ser en partido sufriendo, sabiendo que vamos a sufrir, pero con ganas y de sumar los tres puntos. Y ahora vamos a ir con algunas cositas un poquito fuera de la órbita del partido y quiero empezar con lo que ha dicho Luka Modric sobre su futuro. Recordemos que Modric está en un caso idéntico al de Sergio Ramos, de quien hablaremos a final de vídeo. Está ya a, bueno, 30, 35, 36 días de poder negociar gratis su futuro en otro equipo porque acaba contrato en junio de 2021. Está el club, pues bueno, viendo si le da un año, si no le da un año, etc. Hoy le han preguntado a ver cómo se siente en este sentido y esto ha respondido. No, no era fría, era, yo ha dicho muchas veces y siempre ha dicho que me siento muy bien en Real Madrid y que me gustaría terminar mi carrera aquí, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. A ti te parecía fría porque muchas veces me preguntan y siempre doy la misma respuesta, pero es así. Yo me siento bien y quiero seguir en Real Madrid hasta que me siento bien y que siento que puedo ayudar equipo. Y así me siento ahora mismo y... pero no sé qué va a pasar. Si me preguntan si quiero, claro que quiero. ¿Quién no quiere seguir en Madrid y terminar su carrera aquí? Pero depende de muchas cosas y vamos a ver qué pasa, pero claro que me gustaría a nadie más contento que yo que si consigo esto. Y ahora vamos a ir con una cosita sobre Isco porque su padre, bueno, estuvo en el larguero, habló con el larguero, vamos, y reconoció lo que, pues bueno, yo venía contando desde la semana pasada. Ayer también lo contaban en varios medios aquí en España y es que no tiene ninguna oferta. Su padre, pues lo reconoció que no les ha llamado nadie interesándose por Isco y también ha dejado claro que si continuara este año en el Real Madrid, pues bueno, que tampoco sería un drama, que pondría la mejor de sus actitudes, sí que intentaría ayudar al equipo, aunque bueno, dejó claro que es verdad que están buscando una salida del club. Hoy, no sé si aprovechando un poco que el Pisuerga pasa por Valladolid y aprovechando ese Inter-Real Madrid, en la prensa italiana se ha, bueno, no voy a decir inventado, pero se ha sacado de la manga una posibilidad de trueque entre Eriksen, que allí no cuenta nada, y Isco, vamos, y esto, vamos, chao, chao, total. Ahora os pongo lo que ha dicho Zidane, pero es que Eriksen es que nunca lo ha querido el Real Madrid, o sea, es que es tan sencillo como eso, no van a meterlo ahora en un trueque para atraer a un futbolista, que bueno, evidentemente a día de hoy entiendo que será mejor que Isco, aunque tampoco es que esté haciendo nada en el Inter de Milán, pero vamos, que no pasan por Isco los planes del Real Madrid. Le han preguntado a Zidane, precisamente uno de los compañeros italianos de la rueda de prensa, y esto ha dicho. No voy a entrar en esta cosa, Isco es un jugador nuestro, y a prueba del contrario, será así, Pino no sé cuándo, pero ahora es nuestro jugador, entonces estamos contentos con él. Última pregunta en Francia. Y quería terminar el vídeo un poco con una cosita que ha comentado René Ramos en Gol Televisión, en el golazo de Gol, porque bueno, le ha parado precisamente Sergio Quirante por la calle, y le ha preguntado por la situación de Ramos, le ha dicho que está entrenando, recuperándose, tal, trabajando en ese sentido día a día como profesional que es, y luego le ha preguntado por el tema de la renovación, y la verdad es que no ha estado con ningún guiño de cara a la galería René Ramos, ha sido totalmente hermético, no sé si dejando en duda, pero sí siendo absolutamente frontal, en el sentido de que ha dicho que no iba a decir nada sobre eso, que es una negociación privada, que está entre el club y ellos lo que están hablando, y luego también, bueno, le intentaba tirar un poquito más apelando al sentimentalismo de lo que quiere en teoría la afición del Real Madrid, y ni por esas René Ramos ha dado nada para que, bueno, podamos pensar que está más cerca o está más lejos la renovación, así que en ese sentido, pues bueno, con todo lo que se está especulando, viniendo de una semana en la que hace unos días iba a hablar Florentino y no habló, iba a hablar Sergio Ramos y no habló, hoy sale René y no es tan tajante, digamos, bueno, pues sigue planeando ahí un poco la duda de qué pasará con Sergio Ramos. Cierro con lo que ha dicho precisamente uno de sus grandes amigos en la plantilla del Real Madrid, Luka Modric, sobre la situación, si les molesta el ruido que se genera con la renovación de Ramos fuera del club y lo que opina él del asunto. No, no nos molesta, no nos afecta. Renovación de Sergio y su asunto es un asunto entre él y el club. No hay que decir cuánto Sergio es importante para nosotros y qué ha hecho en este club y yo creo que, y espero que va a llegar a un acuerdo por bien de todos. Así que nada chicos, hasta aquí este vídeo con lo más interesante de cara a ese partido contra el Inter de Milán y muchas cositas más, espero que os haya parecido interesante y mañana pues nada, habrá vídeo en cuanto acabe el partido contra el Inter, habrá spin-off, te recuerdo que está publicado ya el C2 por el mundo por si le quieres echar un ojo, así que por ahí lo tienes. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias por ver el video!